Sigo sin calar, de piso tope, porque puede ser que con el culo no te topes Me siento bichota, sin salir del bloque, todos me quieren partir y no tienen con qué RONCA, pero no quiero con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me trompa, porque no puede con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Por encima se me sota, sobra tujete, pliquete, nos di buscar de botella y ahora estamos al garete Yo también tengo jipeta, y tengo el culete en todas mis shortys En una jipeta, y la tengo culetea con mis shortys Y dejamos el mía en la gaveta, cuidado con lo que suelta la shorty Y adivina quién viene por ahí Viene Juan, viene Marí, todas las bebés quieren Marí Viene Juan, te regalo dos dólares o se lo multiplicas a la siguiente persona Pase pa'ca, llamante pa'l frío Hala, hala, hala The Among Us potion, from the dark web And supposedly, when you drink this Among Us potion, at 3am You turn into the imposter, from Among Us Is anyone here a doctor? I'm a doctor, what's going on? He's having a heart attack I'm a doctor, in philosophy He's going to die We're all gonna die I don't know what to say Let me Don't be mean about it though It's a hard knock life For us, it's a hard knock life For us, stay treated We can't trick We can't kick It's a hard knock life Time to fucking party Oh I'm a doctor, I'm a doctor 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 Gracias por ver el video.